Bienvenidos a Machine Black One. Bienvenidos amigos de Machine Black One. Me da muchísimo gusto y mucha alegría que el día de hoy te encuentres aquí. En este super rapidísimo video les voy a mostrar un truco que aparenta cambiar la expresión de Sor Juana en los billetes de 200 pesos relativamente antiguos. Este truco probablemente ya lo conozcas. Pues comencemos. Vamos a marcar una línea aquí. Otra línea aquí. Y de este lado otra línea. Ponemos el billete en una posición de frente a nosotros y movemos el billete de arriba hacia abajo. Y podemos ver cómo su expresión cambia. Está molesta y ahora está feliz. Está molesta y ahora está feliz. Ahora molesta y ahora feliz. Y ahora feliz. Está molesta y ahora feliz. Molesta. Es una curiosidad que hoy día quería compartir con todos ustedes. De este billete de 200 pesos que cambia su expresión con un simple doblez que se hace en el papel. Pues sigamos al final del video. Muchísimas gracias amigos por ver el video. Yo soy su amigo MachineBlackOne. Y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!